ah no vamos a hacer los teléfonos y otra pero la suelta andaba en mi monto lo que hay que decir es el agua pero muchachos hay un 1515 aquí mira ese camión antes se metió ahora mismo que en el cruce de huero alto miren ese camión y ese agua amarilla que está llamada aquí en la bomba de desmarcado miren de aquí de huero alto